Bienvenidos de un día más al canal Hoy os traigo la cajita Con perdón, ¿vale? Porque la de septiembre me fue imposible Así que os traigo la cajita de septiembre Y de octubre Más la especial de Benefit Espero que os guste y empezamos que mogollón de cosas Bueno, ya os he explicado En varias ocasiones Cómo va el tema de Birchbox, por aquí os dejaré Los otros vídeos Y si no, en la cajita de información tendréis todos los vídeos Relacionados con Birchbox Y bueno Si le pilláis la oferta buena Os esperáis casi a mediados de mes, finales de mes La cogéis con un buen descuentazo Ya os he enseñado el truco y demás Por Instagram Así que si no me sigues Sígueme, que te pierdes los trucos, las ofertas y demás Pues la cajita de septiembre Fue esta cajita pequeñita Me gustó mucho porque, mira No era tan grande como las otras y era diferente Por dentro, pues lleva Una almohadilla al final Y vienen cinco productos Pues eso Viene un jabón Que es este de aquí Huele Huele que alimenta, eh Es un jabón de almendras Concretamente Flor de almendras El jabón sirve para rostro Para manos Para cuerpo Para todo Y de verdad Y de verdad que huele Su precio es de 7,50 Tiene este lápiz Es un lápiz iluminador Mirad que bonito el destello, ¿verdad? Pues es un lápiz iluminador muy cremoso Y aunque te lo apliques Puedes difuminarlo y trabajarlo Mirad que bonito Súper bonito Este trae No sé si pone los gramos Sí, 0,7 gramos Y su precio de venta No sé si será ese tamaño o mayor Es de 10 euros Viene esta cremita facial Es una crema que está hecha con muchas plantas Con lo cual nos va a dar el beneficio De todas las propiedades de las plantas No lleva parabeno No lleva ingredientes tóxicos Ya sabéis Vegano, natural, bio Como le queráis decir Sano, sanito, sanete Tampoco lleva perfume Y su precio Tamaño Porque este es tamaño pequeñito, ¿vale? No sé si será tamaño muestra Tamaño viaje No sé qué tamaño será Pero el tamaño grande Tiene un precio de 38 euros Tengo aquí la chuleta Porque si no, no me acuerdo Es una crema facial Hidratante Calmante Y reequilibradora de la piel Su textura es Muy cremosita ¿Vale? Pero al Aplicarlo Que no me sale Se absorbe fácilmente Y tiene un olor No sé, es una mezcla un poco rara de olores Te huele muchas cosas Lo hueles y se te viene A la mente un montón de olores También viene esta manteca corporal de arándano Huele a chuchería De arándano Pero a chuchería Tiene una textura bastante ligera Y os digo lo que trae Lleva Carité Frambuesa Aloe vera Aceite de arroz Extracto de algas marinas Y aroma arándano Trae de todo niña Trae de todo Su precio de venta Es 21,60 Y por último La cajita de septiembre Trae este tratamiento capilar En spray Su precio Tamaño venta Es de 12,75 Este trae 50 mililitros No sé cuánto traerá el formato venta ¿Vale? Que lo que te dice aquí Es que es Sin aclarado Y es instantáneo Para recuperar el pelo Después del verano Como yo tengo las puntas Fatal Hostia Que me lo he hecho en toda la cara Oh que bien huele Niña Cuidado porque te lo he hecho en toda la cara La sensación no es Es como si te echaras agua Y huele tan bien Me he hecho a por todo el cuerpo Porque he hecho un montón O sea Cuidado porque te echas aquí Y te estás echando para la cara también Bueno Lo iré probando Y os diré a ver Que tal va Me llamó muchísimo la atención Esta Estas mascarillas En tres pasos Para la nariz O sea Para los puntos negros No me digáis Que no es mona Rara Porque es rara Como todos son muelas Pero muy monas Por aquí os dejaré el precio También aproveché Para comprarme Otro gel De sandía Me encanta Por tres euritos De etnia También me compré De la marca Essence Porque cuando fui a Primor No había Y las necesito ¿Vale? Para quitarme El brillerío De la cara Las toallitas Absorbe Cebo No sé Cómo le diréis Toallitas Control De la grasa No sé Bueno pues esa Para retocarnos el maquillaje Y quitarnos la grasita Y los brillos Y demás Y que el maquillaje Se quede intacto Pues también la compré Y os dejaré por aquí El precio ¿Sabéis de eso? Que os compráis algo Y como no os acordáis Que habéis pedido No sabéis qué Pues eso mismo me ha pasado Que he visto esto Y he dicho yo Y esto me lo he comprado yo Pues sí hija Sí Te lo has comprado Es un gel transparente Para cejas Y pestañas Y yo no sabía ni Que me lo había comprado Cuando lo he visto Y he dicho ¿Esto qué es? Pues sí Un fijado De cejas y pestañas Transparentes De la marca Essence Y bueno Tienen Un código ¿Vale? Que no os recuerdo Ahora mismo cuál En la cajita de información Os lo dejo todo explicado ¿Vale? Que si Llegas a un tanto por ciento De la compra O sea si llegas a un importe Mejor dicho A un importe de la compra Con ese código Te mandan un paquetito sorpresa Y a mí En este caso En el paquetito sorpresa Me llegaron Tres productos Uno de ellos es Este Crema corporal Y de manos Pues De la marca Beauty Protector Mmm Que bien huele Olor agradable Se absorbe Bastante rápido Y se queda Muy 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 Hidratada la piel Se queda súper suavita Bueno pues Este de aquí También me regalaron Este botecito de aquí Que trae 5 mililitros Pone que es 99% Natural Que no me salía No sé si lo veréis Ahí Para todo tipo de pieles Un primer Y por último Me mandaron Este bronceador En polvos No sé cómo se dice Entonces no lo voy a decir Porque va a quedar Va a quedar un poco ridículo Vale Trae Dos gramitos Y bueno Yo no tengo paletita Para poner estas cosas Ya me tengo que hacer Con una paleta Lo ves Porque claro No lo voy a dejar aquí Que aquí Se me terminas cacharrando Y bueno Está muy bien Que te regalen Tres muestrecitas Para que tú puedas probarla Bueno Este mes La cajita es rosa Es tipo cajoncito Esto me encanta Porque lo pongo apilado Y hago un pequeño mueblecito Es rosa Porque este mes Es en colaboración Con La lucha contra el cáncer Y entonces De Dos mil cajas Se van a destinar Un euro Por cada una ¿Vale? Para la lucha contra el cáncer Es una caja solidaria Este mes Podías elegir El tipo de colorete ¿Vale? En todas las cajitas Va un colorete Y podías elegir Si lo querías en crema Para que fuera también Labial Que me la acabo de aplicar ¿Vale? Y yo elegí este Porque Lo llevo en el bolso Y ya llevo Colorete Y labial en uno O lo elegías en polvo Es de la marca Belapier Por aquí os dejaré El nombre Y Trae 5 gramos Está formulado Con ceras naturales Y pigmentos minerales Y su precio De venta al público Serían de unos 13 euros También viene este Bálsamo multiuso Que me va a venir genial Para el bolso Porque es para Para todo Es un pato Un pato Como yo digo Su precio de venta Al público Serían de 9 euros Te vale Como cacao Por si tienes zonas Tipo los codos Los talones Así un poco Deshidratado Como crema de manos Te vale Para todo Para todo Es de la marca Doctor Pau Pau Creo que se dice así Si no ya lo dejaré por aquí Y trae 10 mililitros Trae este tipo de aplicador Para que pueda ser En formato Labial Y es Como Muy pastoso Es muy pastoso Muy pastoso Muy pastoso Muy aceitoso ¿Vale? Pero en cambio Se absorbe rápido Te da Mirad que brillo Me está dando en la mano Vamos Se absorbe bastante rápido Y no queda Sensación de De pringoso Ni transfiere También viene Esta muestrecita De 3 mililitros De Lancaster Que es un suero reparador Su precio Al público Tamaño Venta Sería de 71,65 Esta marca Yo ya la conozco Y gracias a Bispo Tengo un montón De cosas de ella Y me encanta ¿Vale? Y nos ha mandado De la marca Noabay Un exfoliante corporal Su precio Al público Sería de 26 euros Huele muy bien Huele como a naranja El gránulo Es gordo Es como si Tu hubieras echado Es que no sé Si se apreciará ahí ¿Vale? Pero Es como si Tu hubieras echado En una crema Granos de De azúcar Pues igual Es un grano Muy gordo Muy gordo Muy gordo Muy gordo Muy gordo Y la exfoliación Si os gustan las exfoliaciones Potentes Esta es la vuestra Y por último Venía en la cajita Este champú Champú acondicionador Su precio De venta Serían 18,90 Trae 60 mililitros Y Indica Que trae Ginseng Que trae ¿Qué más ponía? Vitamina A Y que nos va a proporcionar Suavidad Y brillo en el cabello Cuando lo use Os contaré O por el blog O por mi Instagram Ya sabéis Aquí arriba Y por último Os enseño La cajita especial De Benefit Benefit es una marca Que para mi Pues un poco carita Con lo cual Cuando vi esto Dije Pues mira Es una buena opción De poder conseguir Productos pequeñitos Porque son muy pequeños ¿Vale? A un precio Pues relativamente económico Así que La cajita es esta Se abre Tal que así Y podéis verlo Aquí Todo lo que lleva Trae 5 productos Como cualquier caja De Beachbox Esta base Para cejas Pues trae Esta base No la he probado Ya la probaré Y os diré A ver que tal va También viene Un maquillaje Para minimizar Los poros Viene así Tú echas El maquillaje Que además Veréis que es Uh como tiemblo El pusto Que tengo Madre mía De mi alma Pues el maquillaje Es muy líquido Y trae aquí Una esponjita Para poder Pues Ir aplicando A toquecitos También trae Este colorete líquido Ya digo Que son súper chiquititos Este colorete líquido Que sirve también Para los labios Súper pequeñito Y el aplicador Que tiene Pues es Un pincelito Trae este gel Voluminizador De cejas Lo abro Para que lo veáis Es en formato Cepillito Y el color Que trae Es un color Marrón Oscuro Y para darle Un toque De color A las cejas Trae este Pues Colorante De cejas ¿Vale? Entonces Por aquí trae Vamos Para hacerte las cejas Por aquí trae Esto es lo que trae De producto No sé por qué es así De grande Porque trae Una mierdecita De producto Y El cepillito Entonces tú mojas Aquí ¿Vale? Y te haces tus cejitas Ya digo que para probarlo Está muy bien Veo que es Cortito O cortito O sea Son demasiado Pequeños Pero bueno Y hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que te haya gustado Si es así manitas arriba Y comentario Déjame en los comentarios Si quieres que haga Un vídeo Solo probando Los productos de Benefit ¿Vale? Ya sabéis De cara al Black Friday Por si Oye Por si nos podemos Abrar un dinerillo Puedes dejármelo en los comentarios Si eres nuevo Nuevo en el canal Te invito a que te suscribas En el botón suscribir Le das a la campanita Para que Youtube te avise Que cada miércoles y domingo Tenemos vídeo nuevo Y nada Que muchos besotes coquetes Muchas gracias por ver Un vídeo más Nos vemos en el siguiente Que tengas una feliz mañana Tarde o noche Según cuando lo veas Y Chao Tarde o noche Tarde o noche Tarde o noche Tarde o noche Tarde o noche